Durante el programa de prevención y acción, el presidente Iván Duque anunció que el próximo 21 de noviembre se desarrollará la tercera jornada de Día Sin IVA, fecha en la que las familias colombianas podrán realizar las compras de Navidad de forma anticipada para evitar las aglomeraciones en los días previos al 24 de diciembre. Que el tercer Día Sin IVA será el día sábado 21 de noviembre. El jefe de Estado explicó que entre los productos que podrían comprar las familias colombianas sin el IVA están juguetes y juegos, elementos deportivos, vestuario, útiles escolares, bienes agropecuarios, electrodomésticos y equipos de comunicación. Sin embargo, los artefactos tecnológicos solo se venderán online. Pero tendremos ese día, el tercer Día Sin IVA en el país, buscando que las familias colombianas compren también con ese importante descuento, le madruguen a la Navidad. Además de este anuncio, el presidente aseguró que en los próximos días se emitirá una directiva presencial para que entre el 15 y el 30 de noviembre se adelante el pago de la prima al sector público. Con estas medidas, el gobierno le apuesta a que los colombianos le madruguen a la Navidad y puedan aprovechar otras ofertas como las del Black Friday que inicia el 27 del mismo mes.